Facundo, bueno, ¿cuáles fueron los principales argumentos de los TARCO hoy para quedarse con la victoria? Primero que nada, la actitud, la actitud de todos los chicos, que como desde el minuto cero nos hemos decidido que era el partido este, que teníamos que dar todo, y venimos entrando para eso, digamos, creciendo de a poquito, empezó de cero, estamos creciendo y de a poco se van viviendo los frutos. Me decía Santiago Robledo que necesitaban este clásico, saborcito especial por quedarse con la victoria. Y la verdad, la verdad que sí, la verdad que sí, todo más por el crecimiento y por la cuestión de cabeza, de actitud, que nos ayuda a nosotros a fortalecer bien la cabeza, que es lo que nos está faltando. Perfecto, se los vio muy enchufados desde el inicio, necesitaban un rival de la talla de Lontenis. Sí, está buena la seguidilla de esta hora, porque ahora se viene Turmán, está buena la seguidilla, el partido es importante y difícil, y se nos presenta y nos tenemos que afrontar, digamos, de la mejor manera. Perfecto, muchas gracias.